Busca su rostro. Hola amigos, bienvenidos a su devocional. En esta ocasión vamos a hablar del Salmo 27, versículo 8. Pon mucha atención. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Esta palabra está hermosa, amigos. ¿Por qué? Dice, el corazón me dice, busca su rostro. ¿Acaso el corazón habla? ¿Verdad que el corazón no habla? Pero, ¿cuán grande es su amor? Que Dios a través de nuestro corazón y de su Espíritu Santo que more en nosotros, Dios nos mueve a hacer cosas. Dios te puede mover a bendecir a alguien, Dios te puede mover a hablarle a alguien. Ay, me estoy acordando de fulanito. Y entonces le hablas por teléfono y resulta que necesitaba escuchar una palabra de Dios a través de tu boca. O Dios te dice, ¿por qué no te vas mejor por este camino? Y te habla, a lo mejor audiblemente, a lo mejor te habla a través de tu corazón. ¿Por qué es importante que escuchemos a nuestro corazón también? Porque a través de él Dios nos puede hablar. Dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Se dan cuenta? El corazón a veces nos habla y nosotros no obedecemos. Pero aquí lo hermoso es que dice, y yo, Señor, tu rostro busco. Él obedeció a Dios, obedeció a su corazón y buscó el rostro del Señor. Tú cuando tienes alguna angustia o cuando tienes alguna alegría y tu corazón te dice, busca al Señor. Tú obedeces y buscas al Señor, busca al Señor, escucha la voz en tu corazón y busca al Señor. Así como él dijo, y yo, Señor, tu rostro busco. Hoy te invito a que busques a Dios. Si estás en alegría, si estás en aflicción, si estás en tristeza, si estás decepcionado, si estás desanimado, busca a Dios. En todo tiempo busca a Dios. A veces nos sucede que estamos angustiados o afanados por algo. Y entonces, uno, tú puedes darte cuenta si estás angustiado o si estás desanimado. Porque tu actitud con los demás es diferente, estás irritable. Yo a veces me pongo muy gritona. Pero ¿sabes qué? Cuando detecto esa actitud, yo sé que debo buscar a Dios. Porque no es que los demás estén mal, es que yo en mi corazón tengo algo, tengo angustia, tengo algún problema. Tengo desánimo. Y si no busco a Dios, ¿qué crees? Que todo el día voy a estar así y va a ir creciendo. Si ahorita estoy medio molesta, ahorita voy a estar más molesta, más molesta. ¡Ajá! Un ogro. Entrégale tus cargas a Dios y deja que tu día comience con alegría. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú, tú hablas incluso otra vez en nuestro corazón. Gracias porque nos hablas en tu palabra, nos puedes hablar en sueños, nos puedes hablar audiblemente. Y nos puede hablar tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Haznos sensibles a tu voz. Haznos escuchar tu voz cuando tú nos dices que te busquemos. Y haznos obedientes para obedecer y buscarte. Enseñanos a entregar esas cargas delante de ti y que nuestro día comience con alegría y con la certeza de que tú estás a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Búscalo hoy. Estoy segura que Dios quiera hacer grandes cosas contigo y a través de ti. Que Dios te bendiga. Adiós. 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 Adiós.